Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Con el fin de evitar enfermedades en las personas, el Hospital Municipal Rubén Cruz Vélez continúa realizando jornadas de promoción y prevención en los diferentes sectores de la ciudad de Tuluá. Una de las actividades de promoción y prevención que realiza este centro asistencial son las jornadas extramurales en los 18 puestos de salud que hay en el municipio de Tuluá. La razón de ser de nuestro hospital es la promoción y la prevención o lo que le llaman también el primer nivel. Entonces queremos que la gente acuda, se hace un proceso antes de la jornada que es una caracterización y es una convocatoria a la gente para que acuda, para que los pacientes acudan a nuestra jornada y aprovechen todos los programas de promoción y prevención para que los eduquen y ellos sepan cuáles son los programas que manejamos en el hospital. La idea es que los pacientes no se enfermen, no lleguen al hospital enfermo, sino que tratemos de prevenir todos estos inconvenientes antes de enfermarnos. A esas jornadas la comunidad asiste masivamente y cada vez toma más fuerza esas actividades. En las últimas jornadas que hemos hecho ha habido mucha afluencia de nuestros usuarios a las jornadas del hospital Rubén Cruz Vélez, como te dije se hace un trabajo previo, eso es muy importante para que la comunidad sepa, se hace un perifoneo, se hacemos difusión por los medios, entonces las personas saben cuándo son las jornadas y para qué son. El hospital Rubén Cruz Vélez cuenta con 18 puestos de salud, 5 en la zona rural alta, 1 en la zona rural media y los 12 restantes en el casco urbano. En todos nuestros centros de salud nosotros prestamos los servicios de promoción y prevención y también consulta externa, siempre he hecho la invitación a la comunidad para que acuda a nuestros centros de salud porque es importante, primero porque les queda cerca a sus lugares de residencia y es importante porque también la sede central del hospital Rubén Cruz Vélez se descongestiona un poco. Esto ha ayudado, por ejemplo, si hoy van a pedir una cita en el hospital Rubén Cruz Vélez, se la pueden dar para el mismo día. Invitación especial para que todos los zulueños accedan a los diferentes servicios y jornadas extramorales que brinda el hospital municipal Rubén Cruz Vélez. Este es MS Noticias, las noticias que usted quiere ver.